Jesús, tú nos dices que con esta teoría están apelando al enemigo exterior para mover el consciente o subconsciente colectivo interno y desviar así los problemas más importantes urgentes, la pregunta es, Vladimir Putin también está haciendo lo mismo porque también habló de la misma manera habló de esta amenaza nuclear, habló de que las armas nucleares rusas están renovándose y que las próximas semanas de hecho ya va a estar este nuevo misil Poseidón y el arma secreta de un misil de mediano alcance, a ver explícame Me parece que en la forma, mi querido Roberto, también aplica la tesis orwelliana, por supuesto, o sea la creación de un enemigo como un externo y mantenerlo permanentemente en la mente de la colectividad es importante. Sí, de la colectividad rusa es importante para poder mantener el liderazgo. Recuerda que acaba también de hacer un paso importantísimo que fue la aprobación de su reelección hasta el 2036 y no todos los rusos, no el 100%, aunque la prensa rusa y también la autoridad rusa se ha encargado de callar las voces que salen de allá, las voces disidentes. Y no me refiero al fantoche de Nalbani, al Juan Guaidó ruso. No, me refiero a las activistas reales que están preocupados por la eternización de un personaje en el poder. Entonces, necesita también decir, en Estados Unidos nos están agrediendo, lo hizo Trump, lo está haciendo con mayor beligerancia Sleepy Biden, que sí lo está haciendo. Entonces, me parece que también aplica la tesis orwelliana, pero de manera reactiva, de manera defensiva. Y me parece que es importante que lo mantenga claro porque, Roberto, sí hemos estado viendo que no es Rusia quien tiene bases militares en Cuba, ni en Barbados, ni en Haití, ni en República Dominicana, ni en México, ni en Hawái. Es Rusia, no es Rusia quien está sobrevolando las costas estadounidenses. Y nos han vendido hasta esa idea de que Rusia interviene con sus hackers en las elecciones del 2016, Rusia intervino con el Solar Wild en las elecciones del 2020. Sí te dicen, Rusia nos está espiando en nuestra propia casa. Pero cuando uno ve, como investigador, más allá de lo que dicen los medios chayoteros, o sea, los medios que reciben dinero, a lo que le decimos en México chayote, para hablar bien o mal de un gobierno a favor del que les paga, lo que sí vemos es que hay bases militares de Estados Unidos desplegadas por todo el mundo, con este círculo de cerco a China y a Rusia principalmente. O sea, a China ahora le están intentando repetir la dosis de encerrar lo que le estuvieron haciendo en aquel entonces a la extinta Unión Soviética y ahora Rusia. Parte de la preocupación de que eso no se termine de materializar en la frontera rusa misma es que hay una constante amenaza de convencer a Ucrania y de apoyar a Ucrania para que se convierta en miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que implicaría que si Ucrania entra a la OTAN, pues tenga que cumplir con esta normatividad de la OTAN y que puedan incluso aceptar tener tropas en la frontera misma de Rusia, tomando en cuenta que la OTAN fue creada para combatir a Moscú en la época de la Guerra Fría, pero tomando en cuenta que esta gerontocracia al servicio de los corporativos multinacionales en donde los lobbies petroleros y también del armamento están muy interesados porque yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Francisco de que el tema de la especulación financiera, de petrobonos, incluso de los precios de los barriles de petróleo, aumentan cuando hay incertidumbre y por lo menos aumentan unos dos meses, pero hay mucho lucro multimillonario a costa del sufrimiento de las masas, de un lado y de otro. Pero en este caso yo lo identifico como que Joe Biden y esta gerontocracia estadounidense al servicio de estas empresas están al acecho intentando lograr legitimidad porque recuerda que ya también lo decía Max Weber que la legitimidad entendida como la percepción de una comunidad del derecho de alguien que tiene a ostentar autoridad en razón de que cumpla con la misma normatividad colectiva derrumba resistencias antes de que éstas se presenten y Joe Biden tuvo una llegada al poder, un acceso al poder con muchas resistencias internas, no así Putin, porque Putin ha podido domarlas de mejor manera en Rusia, pero digamos un precio tiene que pagar el autodefinirse como democracia y me refiero a que Estados Unidos por lo menos tiene que respetar cierta formalidad mediática para poder seguirse autodefiniendo como democracia y una de estas es que le tiene que dar acceso a disidentes y tiene que estar abierto a la crítica. Entonces, sí me parece, Roberto, que en el caso de Joe Biden este impulso de retomar el tema Ucrania, este impulso de retomar el tema de Rusia nos intervino en 2016 y nos intervino en 2020 y nos están espiando constantemente que es un discurso puro y duro de la Guerra Fría en pleno 2021. Entonces, aunque aplica la tesis orwelliana, a mí me parece que sí es prudente que Putin le recuerde que ya no estamos en un sistema unipolar, que por el contrario estamos en un mundo multipolar y que Estados Unidos se tiene que acostumbrar y tiene que lidiar con el hecho de que ya no es la superpotencia ni nuclear, ni militar, ni económica. Bien. Creo que el día de hoy los tres estamos muy chistosos y eso les agradezco mucho porque en un tema tan delicado, pues creo que es bueno estar sonriendo. ¿Qué decías, Francisco? Que allá abajo, ¿qué? Porque hacía señas de que allá abajo también, ¿abajo de qué o qué? También aquí abajo y debajo de las bases americanas, también aquí hay no solamente bases americanas, sino bases de la OTAN. Es decir, en España también todos los gobiernos de derecha, de centro y de izquierda han sido fieles servidores lacayunos de lo que diga... Bueno, no hay más que ver las últimas propuestas que yo creía que todavía era una persona con un nivel neuronal y de inteligencia, como es el presidente de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Pues es un con nacional tuyo, ¿no? Es un compatriota tuyo. Oye, yo pensé que decías que... Lo que tuve que ver y tuve que escuchar por invitación de la televisión rusa, todo el discurso entero, con todo lo que eso supone, del presidente Putin. Y tomé notas del discurso. Realmente la primera parte, la gran parte o tres cuartas partes, fueron temas económicos de guiños a los empresarios, de unas propuestas de estricto neoliberalismo a la rusa. Es decir, no hubo... Cuando hablan del comunismo, de Putin, si escuchan, él fue primero una referencia a la Green Agenda. Es decir, sumiso y fiel a luchar su cuota por la Green Agenda, rebajar las emisiones al 20% en el 2024, plan de estímulo a las empresas. Solo se habló de empresas, poco de trabajadores. Entonces, préstamos de un 3% a un 4%, disciplina presupuestaria no más del 25% de lo que se supone que en la Unión Europea es el 33%. Aquí lo quieren rebajar en Rusia al endeudamiento de las regiones a no más del 25%. Todavía mucho más estrictos en disciplina presupuestaria. Recortes fiscales con rebajas en los costes sociales de las empresas del 30% al 15%. Todo esto durante una hora y pico. Es decir, fue una loa a lo que es la estricta economía neoclásica. Oye, Francisco, a ver, ahí hay... Con la protección de los intereses nacionales rusos en el marco del derecho internacional. Intentos del golpe de Estado. Comentó, se puede detestar o se puede amar a Lukashenko, a Yanukovych y a Nicolás Maduro, pero es insoportable desde el punto de vista del derecho internacional, y ahí estoy de acuerdo, el que se juegue con asesinatos electivos, con golpes de Estado y con, por ejemplo, cortar el bloqueo de comunicaciones y de suministros a los países porque se considere este me conviene, este no me conviene. Pero sí dijo claro, también sacó fuerza, y Putin es un gran jugador de ajedrez. Yo creo que ha ganado esta partida de ajedrez porque lo ha hecho, igual que hizo con Georgia. Yo, pero la Georgia de Eurasia, con Mikhail Zahasvili, sin disparar un tiro, ha ganado y por eso el clown convertido en presidente de Ucrania le ha pedido reunirse ahora. Es decir, primeramente pedía a este señor Zelensky entrar dentro de la OTAN, amenazaba con remozar el arsenal nuclear que todavía quedaba en Ucrania de la extinta Unión Soviética, y como Putin ha colocado 100 a 120.000 miembros de su ejército en su territorio, en su frontera, jamás ha traspasado. Porque, además, a todo esto Moscú no ha reconocido ni reconocerá jamás formalmente a las repúblicas del Donbass. Es decir, sigue considerando que son repúblicas autónomas dentro de Ucrania, pero muy inteligentemente ha hecho que estas repúblicas funcionen ligadas al rublo, que hablen solamente ruso dentro de su territorio, porque además son rusófilas, y que, además, estén muy vinculadas a la economía y que incluso tengan una doble nacionalidad, un 10% de las personas que viven allí. Pero jamás no viola el derecho internacional porque no reconoce, sería un gran error para sus propios territorios de la Federación Rusa, reconocer formalmente a estas repúblicas en derecho internacional. Sigue considerando a las ucranianas. Y, por lo tanto, Zelensky ha hecho su papel que mejor sabe hacer, el clon. Pero, ¿qué está haciendo Vladimir Putin? Porque, por un lado, parece ser que se echa para atrás, replegando todas las tropas que mandó a Ucrania, más de 80.000 soldados, diciendo que son ejercicios militares. Y eso, por un lado. Y, por el otro, pues, está cerrando el estrecho entre el Mar Azov y el Mar Negro, lo que desconecta a Ucrania por la parte del este del mundo y del mar y de todo. O sea, este movimiento, ¿qué significa? Sí, yo creo que la guerra nunca estuvo realmente en las mentes, al menos en la de Putin, de lo que le conozco, de lo que conozco a través de amigos rusos muy vinculados, porque hay que tener amigos en todos los sitios, muy vinculados a los asesores de Putin. En la cabeza de Putin, en la cabeza de Occidente, sobre todo de este comandante de la Stratcom, sí. Pero en la cabeza de Putin jamás, entre sus cartas, estaba el provocar o de que se desencadenara una guerra nuclear. Lo que sí hizo fue, y por eso lo he querido resaltar, la estrategia que utilizó muy exitosamente cuando en Georgia, el líder de Georgia impronunciable, Shahashvili Mikhail, líder georgiano, hizo un ataque en el 2008 contra los rusos, protegió a la región separatista de Osetia del Sur, creyendo que intervendría quienes pinchan, USA, Francia y Alemania. Pero se dio cuenta que mostrando fuerza y jugando bien al ajedrez estratégico, no es necesario disparar muchos tiros. Ganó la guerra cuando el ejército georgiano se vio, pues, ¿qué es el ejército ucraniano? Si es un ejército de, ¿cómo se dice en español? Tanto de reservistas como de obligados a ir al ejército, que están abandonando masivamente las filas, incluso con los fusiles, sin dejarlos en las casernas. Por lo tanto, con un ejército así, ¿qué guerra vas a ganar? Entonces, él lo puso en la frontera, el suyo, que está en academias militares, que están ligadas, además, que lo dijo en el discurso, reforzar la formación de las academias militares ligadas a las academias civiles. Y, en el otro lado, pues, un ejército que está formado por jóvenes y por reservistas, y muchos de ellos entregados al alcohol y a las drogas, pues, lógicamente, se ganó la guerra sin disparar un tiro. Y lo que hizo fue replegar velas el señor Zelensky. El señor Zelensky lo que ha hecho ahora es querer tener una reunión. Y lo que decías también, Roberto, es lo del espacio aéreo y lo del espacio marítimo. Lógico, tú desde la península de Crimea, desde la ciudad de Kersh, creo que es una punta península, hacia la parte rusa, originariamente de territorio de la Federación Rusa, lo que cierras es el mar de Azov. Entonces, al cerrar el mar de Azov, ningún barco puede entrar en esa parte, no solamente por mar, sino por aire, porque, además, cerró el espacio aéreo a vuelos que estuvieran por debajo de 19.000 metros, creo que es el... No, pues, ni las palomas. Hombre, no, nada, nada, abuela. Oye, ¿y eso, o sea, es legal cerrar el estrecho? A ver, cuando estás en una situación, desde el punto de vista del derecho internacional, si tienes, hay una amenaza, porque días antes te venían, como en el poema de Rubén Darío, ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya son los claros clarines, cuando vienen los buques, en este caso dos buques de la Marina Norteamericana... Y los destructores británicos también. Y luego, después, a la zaga le venían los destructores británicos, lo único que hace el derecho internacional es quienes tienen el derecho de abrir o cerrar o de supervisar los estrechos, según el derecho marítimo, cuando hay un peligro inminente de posible conflicto, porque eso no son barcos comerciales. Entonces, si veía guerra, ¿no? Si veía guerra, ¿no? O sea, por un lado se repliega a las tropas, que parecería que le da miedo, pero por el otro lado cierra el estrecho, entonces es como un golpe así, bajo, duro, fuerte. Es que los jugadores de ajedrez juegan con la cabeza, los payasos juegan con las soflamas. Es decir, tú no puedes lanzar órgagos en el ajedrez. Déjame ir con Jesús. A ver, Jesús, varias cositas. Primero esto de la amenaza nuclear desde el US Stratcom, que dicen que sí la ganarían, y con la tesis que nos explicas, bueno, pues parece ser que todo es disuasorio, y además, pues, quien hoy levante la mano y diga, yo voy a ganar la guerra nuclear, pues son puras mentiras, ¿no? Pero también Putin dice lo mismo, que tiene la fuerza nuclear necesaria para darle un golpe. Entonces, todo el mundo está mintiendo cuando dice que, incluido Putin, cuando dicen que él es el, o China o Biden va a ser el vencedor. O sea, todo esto es parte de un solo bluff. Esa es una. Dos, ¿cómo analizas este retiro de tropas? El repliegue de los 80 mil que tenía intención a la OTAN y ahora, pues, ya la tensión empezará a bajar. Solo fue un amague de las tropas rusas. Y tercer punto, ¿el mundo está cambiando con Biden? Y aquí a lo mejor sí van a, los dos no van a coincidir. Tú ves que esté cambiando Biden, digo, el mundo con Biden, porque hay muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, parece ser que van a regresar al acuerdo nuclear con Irán, lo cual, pues, Israel está, pero muy nervioso y seguro que lo van a torpedear. Al regresar al acuerdo nuclear, meterían también en jaque a Rusia porque entonces Irán va a, pues, a producir muchos, más de tres millones de barriles de petróleo, lo cual no le va a quedar nada bien a Rusia. Le están cortando la venta de armas a Arabia Saudí, algo increíble desde Estados Unidos. Reconocerán el, parece ser el genocidio armenio. O sea, hay muchas cosas que está, ¿qué está pasando? ¿Sí está cambiando? ¿O son movimientos nada más de bluff, de maquillaje? Adelante, Jesús. Pues mira, si no dejo fuera del aire alguna de las preguntas que me realizaste, me las recuerdas, por favor, querido Roberto. Estoy de acuerdo con Francisco cuando define el tipo de jugador en el ajedrez que tiene que tener cabeza fría y decidir en el momento, maximizar las ganancias y reducir pérdidas. Y en ese sentido, me parece que Vladimir Putin le ha dado una lección a Estados Unidos en su propio terreno. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo, querido Roberto. O sea, las preocupaciones rusas no son gratuitas. Además, Estados Unidos ha invertido mucho dinero en publicidad, en propaganda antirrusa, no solamente en el hemisferio occidental, sino también en Europa. O sea, ya lo hablábamos en otros programas, hasta el 60% de la gente, por ejemplo, en Alemania, en Países Bajos, en Bélgica, en el mismo España, no tiene una buena percepción o una buena opinión acerca de Rusia, sino el mismo Francisco que nos lo diga, si es falso lo que digo. Entonces, la deslegitimación de la contraparte, la generación de la otredad, en este caso, del ruso militarista, del ruso autoritario, del ruso irracional, del ruso que habla con un acento feo, que se enfrenta al Rocky Balboa estadounidense, tiene la finalidad de deslegitimar todos los movimientos que haga Rusia, incluso en su propia defensa. Pero los estadounidenses sí se atreven a decir abiertamente y públicamente que están vigilando las dos bases que tiene Rusia fuera de Rusia y las seis bases que tiene Rusia cerca de las fronteras de otros países aliados a la OTAN. Es decir, hay una incoherencia en el mismo discurso estadounidense que luego la gente deja de percibirlo consciente o inconscientemente porque el aparato propagandista para descalificar todo lo ruso, la rusofilia, es también brutal, es importante. Ahora, no echaría yo un saco roto y no estoy diciendo que todo sea puro cuento y que todo sea pura disuasión. Yo lo clasifico de dos maneras. Lo que sí pone en riesgo nuestra existencia como especie humana es una guerra nuclear. Yo sí considero que una guerra nuclear y que bastarían 100 bombas de menor rango, de kilotones, ni siquiera de teratones, como las que se tienen para destruir el planeta en los términos en los que lo conocemos. Yo sí digo que eso lo veo muy complicado porque la paradoja del poder nuclear es que incluso puedes tener tantas armas nucleares desplegadas y almacenadas como Rusia y como Estados Unidos, pero si un día se van a la guerra a la India y Pakistán, con eso basta para que toda la especie humana nos calcinemos o nos intoxiquemos. Con eso basta para que haya un invierno nuclear interesante que nos ponga a parir chayotes a todos y a mucha humanidad en bunkers en donde seguramente morirían después de cierto tiempo de hambre ante la incapacidad de producir bajo tierra alimentos a los que estamos acostumbrados. Entonces, no digo que es un cuento, la lucha por el poder es real, existe, lo que digo es que en el plano al que la están llevando tanto Putin como el Stratcom es en este momento disuasiva para pasar y enfocarse a lo que verdaderamente importa que es esta amenaza permanente de disputar recursos energéticos, de golpear económicamente por ejemplo la producción rusa porque cuando Rusia rebasó a Arabia Saudita en la producción de petróleo de millones de barriles de petróleo al día lo que hicieron de inmediato fue sabotear los precios del petróleo bajarlos arbitrariamente para decir ah, produces más que yo entonces malbarátalos vendelos a precios más bajos aunque nosotros también con esta estrategia depredadora de precios del petróleo también llevamos cierta pérdida no vas a poder sostenerte en la producción y cuando vieron que sí se sostenía Rusia entonces nuevamente empiezan a armar ahí argucias legalistas para que se pudiera nuevamente recuperar el precio del petróleo nada más que en eso se atravesó la pandemia del COVID-19 y empieza luego también la diplomacia médica la diplomacia de la cartera por un lado y la diplomacia médica en donde por cierto Rusia le ha dado una importante lección a Estados Unidos de cómo solidarizarse con la humanidad y no es cosa menor esto que estoy diciendo porque a Estados Unidos ahorita si ya sabíamos que era extractivista intervencionista autoritario acomplejado acomplejado no por sus complejos militares sino por sus complejos como país que se dice siempre permanentemente amenazado y que siempre se queja de que el mundo los odia pues es que se comportaron como unos verdaderos acaparadores miserables en el tema de las vacunas obligando incluso a sus propias empresas farmacéuticas a incumplir contratos con países como México que ya les habían pagado todas las vacunas 34 millones de vacunas por ejemplo en el caso de México dinero que utilizaron estos laboratorios para hacer las investigaciones que les llevaron a descubrir la sustancia activa de las vacunas y después cuando ya lograron tenerla dicen primero vamos a surtir al mercado estadounidense porque así nos lo exige el gobierno federal y luego vamos vamos viendo que le mandamos a México que ya nos las tiene pagadas oye me hicieron me hicieron me recordaron estas compras que a veces hago por Amazon cuando pago todo de una sola exhibición y compro micrófono cámara esto y lo otro y Amazon me va mandando los productos cuando se le da la gana y a veces tarda hasta 15 días cuando ahí dice que si contratas el servicio Prime perdón la publicidad pero nomás para ejemplificar en la vida cotidiana en el plano individual cómo se comporta Estados Unidos en el plano nacional e internacional entonces Rusia le gana la partida porque dice también tengo muertos por COVID también tengo contagios a tasas elevadas pero produjimos la sustancia activa de Sputnik 5 que le ganamos perdón la Sputnik V que le ganamos en la carrera también si no quiere que se diga 5 no sé por qué si no pero es que es V es V de vaccine de vacuna entonces y de victoria y de victoria claro tiene ese juego simbólico ¿no? recordando al Sputnik que también les ganaron la carrera al espacio entonces mi querido Roberto no es cosa menor esta disputa porque recuerda que los estadounidenses crearon de la mano de la fundación Rockefeller que serían los Rothschild británicos del siglo XIX en Reino Unido acá en Estados Unidos los Rockefeller del siglo XX crearon estos consensos y estos congresos académicos en los años 40 y en los años 50 para crear con los mejores académicos del mundo porque recuérdense que siempre ellos dicen que los mejores académicos del mundo están en Estados Unidos y crearon la teoría realista querían crear una teoría social y política que les ayudara ellos dicen que a entender las dinámicas del mundo yo digo que también a justificar sus atrocidades en el mundo y la teoría realista de la mano de Henry Kissinger sostiene que los estados siempre intentan maximizar el poder y que se encuentran en una dinámica en una relación de suma cero en lo que lo que gana uno lo pierde el otro entonces ellos se manejan bajo por eso decía que también no solamente era teoría científica sino también ideológica que justifica el egoísmo de Estados Unidos porque hasta dice esta teoría es que los estados son egoístas son racionales tienen un mundo anárquico tienen que incrementar su poder porque lo que gana uno el otro lo pierde y en ese orden de ideas se han comportado así frente a Rusia frente a China y frente a Europa que ha sido bastante arrodillada y a pesar de eso Estados Unidos la traiciona una y otra vez y realmente no los ve como socios ni como aliados como le pasa a México también hay que ser críticos sino desubordinados y se atreve a darles órdenes y pobre de ellos si no obedecen estas órdenes o sea no te da trato de aliado porque desde su propia concepción de sí mismos como potencia el alter ego les traiciona y hace que vean al mundo por abajo del hombro entonces por eso no es un juego si es un tema que incluso merece un análisis hasta filosófico Roberto bien la tercera pregunta primero se la pregunto a Francisco y luego ya acabamos contigo con la réplica porque ya ya llevamos mucho aquí gracias por su tiempo Francisco está cambiando el mundo con Biden hay muchas cosas con las cuales podría uno suponer que sí está cambiando repito el retiro de la venta de armas Arabia Saudí por lo de Yemen más inclinación hacia Irán alejarse un poco de Israel lo del genocidio armenio la anglósfera ¿qué está haciendo? ¿está cambiándose o no? es que lo que ha cambiado es que es la continua los continuos errores de la diplomacia anglosajona fundamentalmente encabezada en un primer momento los errores de soberbia de la diplomacia norteamericana la doctrina Kissinger y la doctrina Brzezinski han hecho aguas doctrina Kissinger ha hecho ha hecho aguas porque lo que antes era desunión entre China y la Unión Soviética ahora sí o sí es un amor de conveniencia preciso amor de conveniencia entre la República Popular China y la Federación Rusa eso por una parte se les ha ido al garete toda la doctrina Brzezinski que era Eurasia irla dinamitando eso lo han seguido haciendo siempre con esa estrategia de implosión de los estados desde el centro a través de SIOPS operaciones de guerra psicológica y luego abiertamente con revoluciones de color pero se les ha ido y lo que intentan ahora es recuperar alianzas de lo que antes han perdido es decir ahora existe esa alianza fuerte digo de conveniencia entre la potencia económica China y todavía la muy potente y grande potencia militar rusa por lo tanto ahí tienen una falla lo que los anglosajones desde el siglo XIX con las teorías geoestratégicas de Mackinder y que hablaban de la de la lucha entre la talasocracia de las potencias marítimas eran Gran Bretaña y luego los Estados Unidos frente a las potencias continentales hoy día es que hasta China también es va desarrollando su poderío naval porque hay una base en el cuerno de África en Djibouti que está a escasos kilómetros de la base norteamericana que hay en esa zona del cuerno de África y curiosamente los chinos van a agrandar esa base militar para meter nuevos destructores que ya tienen dos en funcionamiento más un tercero mucho más moderno y para y que ría muy 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 rápido eso de que nos manipulan tanto en México como en la Unión Europea el Big Brother es tan claro como en una comparación que hice que quería sacar hoy en lo que es la agenda criminal de la clase dirigente gerontocrática anglosajona he puesto por un lado Navalny y he puesto versus Assange que curioso la publicidad que se da en los media occidentales España incluido de este mal llamado bloque de la libertad es decir a Assange se le pone como o no se le da la cobertura igual voy a poner a uno se le considera Navalny como un luchador de la libertad cuando es un ultranacionalista racista sostenido por oligarcas corruptos que entre sus perlas escritas y dichas llama cucarachas a los migrantes del Cáucaso es un personaje que mezcla Maquiavelo con Khan debe de haberlos leído muy mal luego reniega de las de las de las revoluciones perdón es que lo tenía apuntado reniega de los mestizos musulmanes pero pide hace unas horas un Corán dentro de la prisión cuando le trasladaban al hospital desde el MI6 se le apoya constantemente ya hay vídeos y hay grabaciones donde se ve que es un agente del MI6 esto sería condenado en cualquier país occidental como traición pero en cambio el señor llamado Assange se le negó reconocer que fuera preso de conciencia por amnistía internacional amnistía internacional se le ha tenido que comer o que envainar cuando primero si lo consideró a Navalny y luego ha visto estas declaraciones racistas y ya se le ha puesto los pelos de punta hubo un relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura Nils Melser que consideraba y considera a Assange como que ha sido menospreciado en todos sus derechos y que sería un tremendo error como dijo hasta una jueza británica Vanessa Baraitzer que fuera extraditado a los Estados Unidos porque allí si la justicia le condenaría injustamente a 175 años de cárcel en cambio se considera por parte de los anglosajones británicos del MI6 que la justicia de Rusia no es lo suficientemente parametrizada con la justicia de Occidente es todo una pantomima y por eso establecido en paralelo como si fueran vidas paralelas de Plutarco la fantochada Navalny con el personaje Assange así que aquí también en España sufrimos de la desinformación bueno no se ha hablado en los telediarios españoles de todas las cadenas del intento de golpe de estado y de asesinato del presidente te guste o no de Bielorrusia y de toda su familia que tenían pensado y así han detenido a los dos agentes tenían pensado matarle a él a su esposa y a sus hijos y de eso en ningún telediario se ha hablado en España de eso no se habla por eso es que muchos españoles ven detrás de la razón menos mal que las luces de la razón salen a través de detrás de la razón porque si no no hay bien ya nos vamos Jesús tu conclusión está cambiando el mundo o no y la hipótesis de trabajo que se demostraría con el tiempo tú crees te la voy a cambiar tú crees que la postura o la posición eurocentrista supremacista blanca presente en Estados Unidos y presente también en Rusia se hayan puesto de acuerdo para que a futuro infiltren China a ver yo creo que si están cambiando los tiempos pero creo que temas como el comercio la guerra la disputa ideológica por el poder mundial es una canción que se renueva de tiempo en tiempo con diferentes sonos con diferentes zones con diferentes estrofas pero que ahí está presente y que estamos viendo una etapa diferente de este son que intenta justamente polarizar por parte de unas élites para lucrar económicamente políticamente pero también para justificar sus posiciones ideológicas en aras de utilizar esas estrategias de dominación para seguirse posicionando en el control de todo creo que mientras Rusia y Estados Unidos se desgastan mutuamente pierden de vista el ascenso chino que no que es muy pragmático que no se anda con tantos rodeos cuando quiere ejecutar algo y al amparo de su crecimiento tecnológico militar económico porque recordemos que China no solamente ha anunciado la erradicación de la pobreza extrema en su territorio también está anunciando que crece con números que ya quisiera Occidente crecer por lo menos al 30% de lo que va a crecer China en 2021 y también pues que los chinos se han convertido en el terror del comercio tecnológico porque han copiado en un origen en un inicio la tecnología de Occidente pero la han mejorado y la han logrado producir a escala por lo tanto tienen el margen para inundar el mundo con sus productos de buena calidad no solamente estamos acostumbrados a escuchar que el Made in China era relacionado con productos de muy baja calidad de muy bajo presupuesto y hasta contaminantes China nos está demostrando que está teniendo capacidad para producir tecnología de muy avanzado nivel y además querido Roberto para que veas cómo está el mundo nos trae de cabeza mi querido Roberto entonces bueno con esto cierro la reflexión me parece que hay otro jugador importante que también se le está perdiendo la pista y es la India y la India por su mera inercia y por su tamaño va a ser pronto también otro centro de gravedad importante que hay que observar mientras tanto Estados Unidos lo veo en un declive mira otra vez me pongo de cabeza está en un declive ya me están saboteando Roberto la tecnología no hables mal de China de Putin y de Rusia de Rusia y de Estados Unidos todo lo que quiera pero China no y con eso cerraría mientras en Occidente Estados Unidos en decadencia en caída libre hace de todo para no seguirse hundiendo se pierde de vista el ascenso de otra región no solamente de China porque también si vemos en proporción a Japón que se mantiene ahí a Corea del Sur a los tigres asiáticos me parece que habrá que observar que están haciendo bien ellos que dejamos de ser bien en el occidente para mantenernos en ese ascenso muchísimas gracias francisco muchísimas gracias jesús muchísimas gracias francisco y muchísimas gracias a usted recuerde que esto es detrás de la razón que es suyo y permítame acabar con esta reflexión con esta reflexión con esta reflexión con esta reflexión con esta reflexión